A la altura de sus 36 años, Tania Hernández García desafía las primeras horas del sol, cocinando gustoso el alimento cuyo olor estimula un genuino combate entre cerdos. Acogida a convenios porcinos con el Estado, desde que en agosto del 2008 se puso en vigor el decreto ley 259, esta subfructuaria santiaguera ha entregado 37 toneladas de carne. En este momento tengo 70 puercos, preceba, he hecho 7 convenios. En su pequeño patio tiene todo lo que necesita para comer y echarle una mano a su comunidad. La leche de chiva yo le llevo a veces a los padres de los niños que tienen problemas, que no pueden tomar la leche de vaca, cuando no ellos pasan por la casa y la buscan. Ahora como tengo el convenio no tengo ese tiempo de llevársela. En Santiago de Cuba existen 3031 mujeres que hoy explotan tierras ociosas. A más de mil metros sobre el nivel del mar, muy cerca del puerto de Boniato, Tania pidió una caballería de tierra y convirtió junto a su esposo las veredas en parcelas altamente productivas. A los mercaditos nosotros le hemos entregado mucha yuca, calabaza, maíz. La otra parte de la finca la tengo destinada a los puercos, le hago la harina de yuca, le estoy haciendo el yogur de yuca. Mutuamente aunaron fuerzas y hoy ven los beneficios. Esto era monte, monte vivo, monte virgen como se dice, y lo hemos logrado con mucho trabajo y sacrificio, madrugando, picando mata, cuatapaná, frijolillo, principalmente marabú. La provincia de Santiago de Cuba le ha entregado tierras en un sufructo a más de 8.100 personas naturales, lo que equivale hoy a más de 55.000 hectáreas en explotación. El impacto ha sido notable porque los nuevos agricultores santiagueros han distribuido en los mercados agropecuarios unas 37.000 toneladas de productos diversos. El país tiene hoy un fondo disponible de 702.278 hectáreas, lo que representa un 39% de las tierras ociosas. Tania Hernández ha garantizado con su consagración la economía de su familia. Cusco Tarradell, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.